Buenas, soy Guillermo Magariño, nacido aquí en Tenerife, formo parte de esta edición de Isla Ventura con un proyecto llamado Fiesta Negra. Cuenta la historia de uno de los últimos carpinteros de Ribera de la isla de Lanzarote, que a sus sesenta y pocos años, cerca de su jubilación, llevó una vida bastante abandonada, de casa, bar, trabajo, bar, hasta que un día se desmaya en plena calle, le diagnostican un cáncer terminal y, paradójicamente, a partir de la enfermedad, por primera vez, digamos, empieza a meterle mano a su vida, paradójicamente, digamos, es la conciencia de la muerte la que le hace por primera vez volver a ser capaz de exprimir el tiempo de que dispone en este mundo. Está planteada en la isla de Lanzarote, como digo, yo, al igual que mi primera película, me gustaría trabajar con actores, es decir, con personas que se interpretan a sí mismas aún en un contexto de ficción y estoy muy agradecido al laboratorio por todo el apoyo, por todo el apoyo recibido.